¡Ajá! Para que tú puedes gozar, mira mi ritmo bongo, oigan el ritmo que está sonando Para que tú puedes bailar, mira qué rico está mamá, oigan el tronco que está tocando En la tumba de Roberto y de Chino En la tumba de Roberto y de Chino En la tumba de Roberto y de Chino, que le traiga el cua guaco, oigan bien el sonero Ay pero qué bueno, si tú quieres guarachar, ven conmigo más para el final Lo traigo mi cua guaco, de Roberto y de Chino En la tumba de Roberto y de Chino En la tumba de Roberto y de Chino Ay mira qué rico, sabrosito mamá ¡Juega! ¡Juega! Yo voy a la distinta historia bien sincerra En la tumba de Roberto y de Chino, oigan el tronco que está sonando Para que tú puedes gozar, mira mi ritmo bongo, oigan el ritmo que está sonando Para que tú puedes bailar, para que tú puedes bailar, mira qué rico está mamá, oigan el tronco que está tocando En la tumba de Roberto y de Chino, en la tumba de Roberto y de Chino En la tumba de Roberto y de Chino En la tumba de Roberto y de Chino, en la tumba de Roberto y de Chino En la tumba de Roberto y de Chino, que le traigo el cua guaco, oigan bien el sonero Ay pero que bueno, si tú quieres guarachar, ven conmigo pa' vacilar Yo traigo mi cua guaco, de Roberto y de Chino En la tumba de Roberto y de Chino, en la tumba En la tumba, pero veintuaychino, en la tumba, pero veintuaychino, en la tumba, pero veintuaychino. ¡Gracias por ver el video!